Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Aquí estás esperando allí? ¿Ves? Ahí viene este desconsiderado. Para que vea nomás, ¿cómo que desconsiderado? Más claro. A ver, enséñame el título. ¿Qué título? El título pues de ingeniero que dice que eres. No quiero, pues no ve qué tal que me dice desconsiderado. ¿Por qué me dice desconsiderado? No es que yo soy el ingeniero Osorio. Ese soy yo. ¿Andas con la Ingrid allá en Puerto Viejo? Anoche me han dicho que andas con la Ingrid. ¿Qué te has visto con la Ingrid allá en Puerto Viejo? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me reclama? Tanto reclamo. A mí no me tiene que estar reclamando. ¿Cómo que no? No, pues no me tiene que estar reclamando. ¿Por qué me tiene que estar reclamando? Ya sabe que la mujer en la casa y el hombre en la calle. Es que sí que viene hasta aquí. ¿Y no decías tú que me quieres a mí? Que no sé qué, que va a ser cuánto. Y es a la Ingrid que tú quieres. Yo la quiero a usted, pues, mijita. No, no. ¿Qué te pasa? Ándate con la Ingrid. Y me está reclamando este. ¿Me quiero o no me quiere? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Pues me quiero o no me quiere? Sí, porque está ahí, que sí, que decídase. A mí no me vengas a estar tocando con esas manos sucias. ¿Cómo que sucias? Después andas con la Ingrid. No, 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 no. Las manos de los ingenieros somos chévere. ¿Eso va a ser mano de ingenieros? Claro, déjame ver. No, no, no es mano de... No sé de qué cosa, pero eso no es mano de ingenieros. A ver, enséñame tu título. Entonces no me hubiera esperado. Tú te vas a sacar el título y me dicen que estás con la Ingrid ahí en Puerto Viejo. Yo no le voy a enseñar el título a nadie. Bueno, es como la cosa de... No le responde la Ingrid. Te dice que estás con la Ingrid. No, yo no estoy ahí con la Ingrid. Sí, ya sabe. Muy bien, ya sabe la gente. Y usted, ñaño, que la Ingrid es... ¿Qué estás con la Ingrid? Mira, Lucha, que me mandaron de allá de Puerto Viejo. ¿Qué has estado allá con la Ingrid? No me necea. La palabra del ingeniero es la que pesa. Ya han mandado las locaturas. Ya, pues así. Tengo todo. Aquí tengo todas las evidencias. Caramba, usted sabe que existen los montajes. Los montajes existen. ¿Qué montajes ni qué montajes? Para vernos mal, pues, mi reina, mi muñeca. No, no, esto no es montaje, déjame. Mi consentida. Con esas manos a mí no me vas a venir a tocar, no. Mi tigresa. Lo siento mucho, no. Todo eso vas a perder, ven. Imagínate cómo vas a querer que vas a... No, mira, mira lo que pierdes. Mira lo que vas a perder, pues anda... Tienes buena montura, hay que decir lo que es. Vas a perder. ¿Y entonces, por qué te fuiste con la Ingrid? Ya, pues ya hago un desliz. Un desliz como caballero. Ah, pues ya no niegas. Ya, no lo niego ya. Un desliz de caballero, por caramba. No me huya, venga para acá. No, no, no te fuiste. No, caramba. Venga, venga para acá. Yo no quiero nada contigo. Venga para acá. No. Ah, vaya bien. Oye. No. No, no. No, no me dejes así. Considere. No, no. Mira que la vengo a ver y todo y... No, lo siento. No, ¿cómo que no? Aquí tengo todas las evidencias. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a tu boca. No me vas a comentar. No se lo deja a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay. ¿Sí ves? Ya la tengo consentida, ya. Engreída, le doy la vuelta, la media vuelta. No, no. Repito. Ya ve, ya estamos, ve. Ya estamos ahí. Dale una vueltita, dale una vueltita. No, no, dice. Al ingeniero Osurio no le va a decir no. Nadie se le resiste. Nadie se le resiste. Sí, bebé. Tú qué dices, que ando en un macón. Pero usted, ¿sí le va a dar chance o no? No, no, no. No, no, no. No, no, me voy, chao. No, que bebé, venga para acá. No, no, no. Vente, te quiero aquí. No te vamos a ir. No, no. Venga para acá. Venga para acá. No, no, lo siento. No, no, venga para acá. Venga para acá. Oye, está desconsiderada. Bueno, vamos a meternos ahí en cielo.